Una pregunta, yo tengo mi pareja, yo tengo como 18 años de casado con ella y pero no sé, como que mi pareja no es activa, como decir, ella como que no sé si fue que el amor se le fue y como que la relación está como muriendo ¿Aquí tú le llamas muriendo? Bueno, por ejemplo, que se me pasan semanas, días, vamos a decir, no tenemos relaciones la beba ya como más fría, más tímida, vamos a decir, entonces ¿Y ha pasado alguna situación entre ustedes? Bueno, a mí, bueno, no, entre nosotros no, vamos a decir, tiempo atrás se me murió un niño vamos a decir, entonces ella cada vez, vamos a decir, está como más de caída, no me busca, vamos a decir Ajá, papá, no te busca ¿Tú has entendido lo que le está pasando a ella? Ajá ¿Se le murió su hijo? Sí, pero ¿También murió? Sí, sí, pero que son cosas, por ejemplo, que ya son ocho años Ah, hace ocho años ¿Y ella hace ocho años cambió? No, 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 ella siempre ha sido así, desde antes de morir el niño, desde antes de morir el niño ella siempre ha sido así, como decir, fría, tímida Entonces, ¿no fue que hubo un cambio, mi señora? Usted me dijo que fue un cambio y ahora me está diciendo que ella siempre ha sido fría Vamos a ver, organícese Sí, vamos a decir, ella a veces sí, a veces no, vamos a decir, pero últimamente, últimamente, ya hace cuatro o cinco meses atrás, vamos a decir, ella está muy fría, muy tímida, vamos a decir, yo no la busco, no la toco, ella no me busca Ok, ¿lo habló con ella? No, ahora recién, vamos a decir, atrás Ok, pero que sería bueno hablar con ella, porque quizás algo le está pasando a ella, que no necesariamente esté la relación de pareja Muchas veces las mujeres podemos tener cambios hormonales, también nos puede estar emocionalmente no estar bien Y eso se va a reflejar en la cama Entonces, realmente lo primero es que usted hablarle No, no pelearle, ni querer imponerle, ni presionarla, sino decirle que usted está preocupado por lo que está viendo Y que usted está en la mejor disposición de ayudarla Y si ella se abre, si se es honesta con usted, entonces ir donde un buen sexólogo Y que usted está en la mejor parte del 시도